Hola que tal amigos, estamos aquí una vez más en su sección favorita de su canal favorito Es la hora del TCG en el canal de turno extra, mi nombre es Iván Y en esta ocasión traemos unos invitados muy especiales, muy divertidos Ellos son los Backstreet Boys del Pauper Es parte de la comunidad del formato Pauper de Magic Para los que no sepan, Pauper es un formato que consiste en utilizar únicamente cartas comunes Y se pueden utilizar cartas de todas las expansiones Y ellos nos van a platicar un poquito más acerca del formato Y también vamos a saber un poquito acerca de sus vidas Entonces ahorita les paso la palabra a ellos por favor para que se presenten Empezamos si quieres de este lado Hola que tal, mi nombre es Víctor Mauricio Como la mayoría de la comunidad me conoce, soy el Mojarra, como están? Ya llevo algunos añitos jugando, espero poder ayudarles con sus dudas Yo soy Jonathan, jugo Pauper de 6 años Y no, me la paso bien y se prestan de aquí Oigan, perdón, perdón, perdón ¿Y desde cuándo juegan Magic también? Empecé a jugar desde Scarves of Merde Ok, es como por ahí del 2004? Más o menos, algo así Ahorita te lo corro, duro Es como muy magiquero decir desde qué expansión juegas Sí, pero de año está complicado La generación en general comenzó como 2003 Ah, ya no Sí, uno no Sí, bueno Y tú ya no Yo, si me acuerdo, desde Scorch Scorch es 2002, ¿no? No, 2002, 2003 Sí, yo jugué también de ese tiempo más o menos Pero este, lo dejé Es que pasan cosas, ¿no? Es que uno también te va a acercamientos al juego Pero pues la neta es que cuando lo agarras ya no lo sueltas en algún momento Sí, claro Brandon, por favor Hola, buenas noches Yo me llamo Brandon Y yo empecé a jugar con la expansión de Kaladesh Si no más recuerdo, en el 2016 Sí, más reciente Más reciente, así es Muy, muy reciente Hola, yo soy Ajax Mejor conocido como el Sol de Pauper Lo peor es que ni siquiera está fingiendo la cara Sí, lo peor es que le está fingiendo así la salida Es Calabarro guapo Yo empecé a jugar desde, justamente desde mi rodín Kamigawa Que yo recuerdo, fue como 2003, 2004 Y bueno, como la mayoría lo dejamos Lo retomamos después de un tiempo Lo volvimos a dejar por la noche Ya parece la tóxica Sí, claro Te meto nuestras cosas Regresamos nuevamente hace poco tiempo O sea, aprovechamos que ya tenemos trabajito Y ahora sí lo metemos de lleno en nuestras vidas, ¿no? La clásica Y bueno, yo soy Adam Muchas me conocen en la comunidad como Botter El Cochinón El Señor del Sapo también me dice ¿Por qué? ¿Por el cráter con Vegeo? No, por el Vitro Monster Es que tenía un día de Commander Que, bueno, Johnny ¿Les puede contar historias? Yo no vi nada Y llevo jugando Magic desde Innistra Desde la primera Innistra De hecho fue el motivo por el cual empecé Por el arte, las cartas dobles y todo eso Porque antes era más jugador de Yugi Pero me dejó de convencer Y pues el Magic me ganó por el arte Por las mecánicas, por todo Ok Justo viendo eso Es que antes es de 2009 Entonces 2010, 2011 Lo tuyo Sí, de hecho ¿Hemos unido el arte de Yugi, no? No 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 La neta No es que no es que no es No es que no es que no es No, no No vas a empezar a dividir No, no Dejamos que estuvieras aquí en buena onda Pues sí No vas a poner así Ay, el arte de Yugi está bonito Es como No Regresamos al punto Está chistoso La hamburguesita esa está chistosa Es que es el arte viejo El arte contemporáneo Y que ya son unas biblias de carta Ya cada una es Es el que el mogul se hace guapo Pero Tapatón, güey Tapatón Ni narizón, güey Así que digas Uy, goblins de culota Ay, qué hermosos El gurma, güey Está re hermoso Bueno, los últimos dos goblins Están Bastante sensuales Los periches Los periches Los periches Están en un lugar especial En mi coral, güey Están bien chidos, güey Los de Kanz Están poca madre, güey Los de Kanz Sí, también son de Karadés También son de Karadés El último La reimpresión del Dox de Distortionist ¿No? Que es como un changuito Que es muy changoblin Es el changoblin Porque se supone que es de Itzalan Y también son changoblins Sí, es el changoblin Es de hecho Pero bueno, chicos Pues ahora sí que Nada más para recordar También que estamos En nuestra casa Let's Play Ellos nos están Presentando Presentando Pestando una vez más Las instalaciones Para estar aquí Para igual grabar Otra de estas entrevistas Esta entrevista Pues parece que va a estar Muy prometedora Entonces pues quédense con nosotros Oye, está muy Cómodo el lugar, ¿no? Sí La verdad es que Miren Con aire fresco Ay, agusticidad Ay, agusticidad Y este Pues también nada más Para decirles que Aquí cuando quieran Venir a comer Aquí está perfecto el lugar Tienen hamburguesas Si quieren checar Por ejemplo La hamburguesa No Hummers Está buenísima Esa tiene Me parece que es chuleta Tiene tocino Tiene pues la carne Y tiene queso Entonces está Muy sabrosa En esta ocasión Nada más vamos a tomar bebidas Pero este Pues de todos modos Pues para platicar, ¿no? Ahorita Este, ¿qué fue lo que pidieron? Ah, yo me pedí una cervecita ¿Tú, John? No, un té Eres la primera persona Que pídete En la hora de que se Muy saludable Alguien tendría que hacer ese chiste Alguien tendría que ser el meme Yo pedí un ron ¿Y no te has pedido una chela? Yo un refresco Porque no bebo tanto Entonces Porque adicción al azúcar, ¿no? No, de hecho no es adicción Lo necesito Yo no la necesito Pues yo tomé un café Este, pues porque Cafetero, ¿no? Porque Porque señor Porque señor Mira, la verdad es que Tengo que dormirme a las 11 Si no, ya No rindo, güey Entonces Así De hecho estoy En un esfuerzo sobrehumano Por estar despierto aquí con ustedes Hablando con ustedes Yo creo que todos estamos igual ¿No? Sí Un poquito Sí, ya estamos arriba de los 30 Arriba de los 30, ¿no? Así En realidad toda la comunidad de Magic Ya está arriba de los 30 Entonces Bueno, Potter me parece que es como Más o menos chavo, ¿no? Soy tragaños Soy tragaños Y me veo, güey Pero no, güey Yo tengo 32, güey En realidad En realidad es el mayor De todos vosotros Tienes 56 años ¿Eres el más chico? No, yo tengo 32 Digo, me veo joven Pero No lo estoy Pero es mejor no a mí, güey Ok Y entonces Pues nada más continuando Estamos aquí en Let's Play Let's Play está en Iseto de Samacoys 92 Entonces para cuando quieran venir Ya puedes Puedes ir a jugar Magic Si quieren jugar juegos de mesa También hay para jugar Ah, qué chido Veo que hay mucho Warhammer Ah, sí De hecho aquí Van a encontrar Liga oficial de Warhammer Y de Bloodborne Es la liga oficial Chidito, eh Chidito Igual también De hecho Ahorita que nos diga George Pero ellos también Corren Me parece El evento Es en la Mega XP En la Mega XP Ustedes van a estar también Con Bloodborne, ¿verdad? Vamos a tener El Nacional de Bloodborne Ah, fíjate Van a tener El Nacional de Bloodborne Ellos Está bastante céntrico Digo Perfecto Hemos quedado Una cuadra De metro de doctor Exactamente Gracias De metro de doctor Exactamente Por favor Está muy bien Entonces Esta es la chulita Exactamente Para cuando quieran venir Este Pues aquí tienen Las puertas abiertas Este Les digo Pueden venir a jugar Jogos de mesa Pueden venir a jugar TSGs Pueden venir a jugar También Me parece De hecho Ya empezó a venir Gente de Pokémon También aquí Entonces Pueden venir a conocer A Iván De una ciragridad Por si quieren conocer A la persona Que hace los memes De 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 también hay talleres de pintura todos los sábados hay talleres de pintura entonces el guanteleto del infinito si quieres lo podrás saluditas banealo, banealo, sácalo a ver Ayax primero, dices que el arte de Yugi está bonito luego así me dejas afuera no suelo encajar en sociedad no que ninguno de nosotros la mayoría, por eso uno juega Magic buscamos las alternativas tus inseguridades ahí lo reflejas, exactamente jugando Infinity jugando Control yo me predirigo yo no puedo decir nada, yo juego de todo oye sí, yo recordaba que cuando jugaba CDH todo este tiempo estabas ahí súper metido en control con tus decks, con battles y yo creo que todo el mundo te conoce por eso al menos en las mesas de Commander sí, pero juego de todo pero en el torneo de pionero qué trance o sea, llevabas un deck a otro ¿quién lo vea? es que es el deck de moda violento no, es que en realidad o sea, te digo yo juego todos los así, yo siempre digo que yo juego todos los colores y juego todos los estilos de así, entonces digamos que me puedo acomodar con el que sea en realidad entonces no te cuento pero ¿cuál es el mero mero bueno? generalmente te gusta jugar como combo o sea, generalmente es buena pregunta, ¿no? es que Commander sí es ¿qué es lo que nos gustan? y ustedes preguntan ¿qué tipo? o sea, vamos entrando ya como en materia ya llegó mi café pero este pero vamos a nada más vamos a hacer a ver, ¿qué trae tu tacita? ahora sí, saludcita mi tacita es un stitch ah, está bien chila yo sí quería hacer un brindis por ustedes por Pauper y por Fuerza Rayos por Fuerza Rayos ahora les contamos ¿qué es Fuerza Rayos? Fuerza Rayos es el grupo de el grupo de Pauper la iniciativa Fuerza Rayos el grupo de Pauper se llama Fuerza Rayos o sea no lo entendemos chavos o sea, quisimos bueno, todo parte de que hay dos grupos de Pauper en Facebook como ya lo habrán visto hay un grupo donde perdón por pegarle al otro grupo no tengo ningún tema pero es que ¿cómo se hace en oficial? si no hay nadie de los que va a los torneos en ese grupo o sea, ¿qué es lo que se hace en oficial? no hay contenido ni siquiera la comunidad interactúa pero es el oficial la idea es que estamos ya en vías de bueno, ya se contactó a la persona administradora del grupo para que el nombre no vamos a pues ya fue invitado pero ya fue invitado para empezar para hacer pacíficamente esa transición de poder bueno, aquí ya el tema fuera de Coto es que queremos unificar exactamente porque el grupo que nosotros tenemos que hizo acá el compañero Jonathan el admin si es un grupo con actividad donde se pone por ejemplo ahorita la liga que está en magia para llevar ya pasó la primera fecha la segunda si no me recuerdo es en dos semanas es el sábado al que viene entonces si es algo activo la comunidad está activa que es algo que ahorita vamos a ver cosas si de hecho si quieren seguir el grupo se llama Testigos de Pauper me encuentran en Facebook está como bien lo dijo Brandon el admin es aquí Jonathan que yo personalmente pienso que es como la persona ideal para administrar ese grupo porque a mi parecer tanto Mojarra como Johnny como Adam como Chickens han sido la estructura del grupo es algo que quería presentar pero yo soy mis respetos para todos ustedes de inicio mi agradecimiento porque si alguien ha mantenido el formato a flote en estos años o bueno si alguien ha intentado hacer que surja si alguien le ha dado estabilidad han sido ustedes son los que siempre están en los torneos los que siempre intentan darle algo de actividad los que presan los decks en los torneos ya íbamos hablando un poquito más sobre el tema pero qué mejor forma de agradecerle al Johnny concentrándonos en su grupo en su creación claro y bueno cómo surge lo de Fuerza Rayos se suscriben eres el tuyo no lo de Fuerza Rayos salió por hacerle burla a cierto grupo de una tienda de dragones que sus playeras quedaron como parecidas al desierto abriendo paréntesis también tenemos un grupo de Watt por si quieren unirse ahorita tenemos si no me recuerdo como 45 miembros 53 ya son podemos colocar el QR por aquí o dejamos la información de hecho en ese grupo de Pauper incluso hay hasta gente de Mana Vortex que también van a venir entonces pero nada más creo que está Luisito está Cabrera por eso ah él es Luisito 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 Gordis es que ya le digo Luisito Gordis a todo el mundo del Tortix no vas a estar hablando el Tortix por cierto saludos Tortix también saludos al Tortix sí pero bueno el chiste es que nada más así como ese breve paréntesis el grupo el nombre de Fuerza Rayos surgió por esa la cabeza la cosa es que queríamos tener un nombre reconocible para la comunidad de Pauper en México ya había un oficial entonces dijimos pues te ponemos surgieron varios nombres hicimos una votación fue democrático fue democrático extrañamente la gente votó por Fuerza Rayos pues bueno entonces digo si te fijas o sea tiene sentido si le quitas la parte de la playera de Fuerza Rayos casi todo el formato de Pauper está plagado de rayos Lighting Ball Galvanic Glass ya hablaremos de eso un poquito más a fondo porque Staples de primer nivel de Mana 1 para los que piensen que es un formato débil ya llegamos a ese punto pero bueno ahora sí ¿cómo fue? cuéntenme ¿cómo fue que empezaron a jugar Pauper? o sea ya me dijeron como no me han dicho de hecho ¿por qué? ¿cómo empezaron a jugar Magic? me gustaría que me contaran muy brevemente cómo empezaron a jugar Magic y que entraran más a detalle cómo fue que o sea que terminó desembocando en Pauper ya pues me pasó mucho de Chavito como con Chicken que lo acaban de mencionar hace rato y con otro compa tenemos un equipo ¿quién es Chicken? es un compa desde hace muchos años pero es el que ahorita lo ha estado pateando a las nalgas con el Trump que a cada rato haya explicaciones pues sí pura nalguita plana ya que es su zapato güey no con ese güey y con otro compa empezamos a jugar tenemos un equipo de básquetbol y uno ya se empezó ay qué pedo vamos a jugar porque bueno vamos a jugar Magic empezamos con ese business de empezar a realizar varios TSG y le entramos al Magic y ya ves que empiezas a jugar con tu grupito para quien diga que no se puede ser deportista un atleta y jugar Magic pues nada ahorita ya no ejerzo tanto güey pero Magic Johnson yo iba a decir el Cassius Marsh ¿no? Cassius Marsh este nuevo empezamos nada que vamos a jugar tipo 2 nada que vamos a jugar Commander y así empezamos a tocar varias formas a todos y nos clavamos un poquito mucho en EDH estar jugando Pauper porque era lo que nos alcanzaba como cosas de 14, 15 años sin un baro era lo que podíamos hacer con el Pauper era barato pues sigue siendo barato güey la neta en comparación a un DEC tipo 2 de pionero la neta hay una mana complex de estoy imputado con esta tierra en esta no tiene sentido porque es una sitio brass cuesta eso estoy de acuerdo una otra saga es un DEC completo pero esta sí está bueno güey no es una pinche sitio brass güey ya tenemos la comparación con otros formatos sin pegarles pero sí cabe aclarar que Pauper sí ha ido aumentando un poquito de precio y ya no es tan barato como pensábamos es accesible es accesible pero sí o sea a lo mejor Pauper traes 4 cartas de 20 dólares y ya y ya a lo mejor 2 de 15 y por aquí son comunes qué coraje lo que me dio coraje fue el Torture of Existence pero fue como es que cuando yo las conseguí yo ni se acuerda estaban de a 5 pesos 10 pesos porque eran comunes que nadie no había nadie o sea nadie tenía y de hecho creo que yo era el único que tenía ese DEC precisamente porque a la fecha sí se me un culo en contra ajá y estaban como 10 15 pesos ahorita que está en 4 dólares yo me quedé con cara de es que yo siempre sentí que ese es su valor pues es que es su valor real güey pero bueno ya nada más rápido para cerrar hace un año y medio que me quedo sin chamba pienso contar mucho con este güey con mi liquidación oye güey si empezamos a armar Pauper otra vez y a huevo y empezamos a armar creció el pedo a ya tener bastantes DEC para prestarles 22 eran 26 creo 26 oye es buena pregunta ¿cuántos DEC tienen de Pauper? 26 entre Chica y este güey y yo si contamos de Chica en 30 10 por cada uno así dejemos las 10 por cada uno ¿cuántos DEC tienen? yo debo de tener todos menos Gates completo y la variante de Boros Iniciativo o sea como cuántos pues ese es que en realidad 12, 15 tú puedes tener la base de un DEC y con eso te puede hacer variantes o sea no es tan complicado suena así como descabellado no como decir pero completos completos ahorita que llegue y los tenga como unos 7, 8 ahí está y aparte tenías tus DEC de otros formatos exactamente porque adicto al Magic sí pues sí tú tú Chon cuéntamelo todo ok no te vas a decir no, no, no sigamos a preguntarle antes de movernos ahí que pedo yo empecé la Scourge con unos DEC de inicio con mi hermano a jugar jugamos como un año con esas mierdas llevo en primaria luego de ahí me pasé a Kamigawa jugué un rato Kamigawa me gustó bastante abrí pura mierda pero en el Kamigawa era pura mierda no sé no, no, no es que me digas no, no tiene cartón bien hecho Kamigawa se valoró se valoró fue el Egg Lumer ya un poquito después fue el Egg Lumer cuando veas el Egg Lumer es cuando ya se ven las joyitas no vas a hablar de League of the Powers pero digo pasas de Mirro y Nakamigawa y dices ah bueno el nivel de poder es abismalmente distinto es que todo el bloque de Mirro era algo absurdo es una paranea era algo absurdo de ahí había un par de fechas en Syndicant que creí que era mierda y se quedaron ahí uuuh años y hace 6 fue que volví porque dije hay una tienda cerca por aquí se llama Egg Intutor y dije ah bueno pues pondré un rol saludos a la tienda ya no existe ya no existe ya no leemos algo bueno en teoría si existe pero ya no vende en teoría ya todavía existe o sea si existe pero no vende y ahí trabajé un rato y estuve jugando vendí mi cartón otra vez y todas las cosas con las fechas que tenía yo en el Harka Noble armé un Born de Moderno y ya volví el ruedo en ese entonces como cuando salió un Born de Moderno porque ha sido excesivamente cada punto unos 2000 baros y si estaba un poquito era una Harka de 80 y 2000 Terrain Forest 200 cuantones y lo caro eran los Goblin Guys de 50 que estaban bien caros los Goblin Guys por eso si tienen Goblin Guys regálenmelos es mi carta favorita manden su cartón creo que me parece que tiene la versión promo la tienen y la mojarra no se los va a pagar al chile pero no se los va a tomar el otro día yo vi uno en subasta y se fue en 7 pesos 7 pesos que no voy a pagar por él neta nunca lo estuve no pero que vas esta vez 50 dólares pero bueno y allí en Game Tutor fue la primera vez que yo armé porque fui yo el que armé una liga de magi de pauper porque mi jefe que era el setor de San Andreas traía mucho saludos el chachi el chachi el chachi pistachi el chachi pistachi mejor conocido en los grupos de venta como el triple triper siachi como el triple siachi como el hijo de puta que está todo a 60 dólares pero hay lo siente pero lo tiene pero no 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 tiene el que siempre les da sus temas el que dice que Italia del Norte no aparece que no existe que no es de Argentina del Sur pero es del Norte que Italia del Norte existe pero querido ¿no? si con eso conseguí mi primer Ristix Toy que por cierto estaba en italiano conseguí mi pasar de Bagdora y que por cierto es pauper saludos a Pris que tiene ahí sus cuatro Ristix Toy ¿cuántos saludos pretendes mandar hoy preguntas a toda la comunidad bueno ya vamos a acabar saludos y pues la verdad que armamos una liga duró como cuatro o cinco semanas güey si llegó a venir mucha gente iniciamos bastantes y yo creo que esa vez fue la vez que me has armado de expat en una tienda vale como cincuenta cuarenta en cosas de dos o tres meses ¿recuerdas quiénes eran los que jugaban? digo por qué bueno eran muchos de Legacy eran una o sea fácil la mitad eran torno a los de ocho o doce personas fácil la mitad eran de Legacy es que no es no es un formato alejado güey para nada es que realmente es que eso está bien chido güey su verdadero nombre es Legacy Pauper porque lo puedes limitar como Pauper de estándar Pauper de primero ajá es Legacy Pauper por así decirlo sí pero eso vamos a dejarlo para un poquito más adelante de hecho sí es un tema muy interesante primero vamos a acabar como la introducción la primera vez que se armó ahí era mucha gente era Mitcha nueva que apenas estaba empezando a jugar y Mitcha de gente que ya sabía que estaba jugando Legacy o sea era otro pedo y pues ahí fue el inicio otra vez de Pauper hasta ahorita que estamos volviendo que se revivió con el torneo de de cincuenta personas muy gratis el torneo de Robert de Manuera Ballona eso dio y eso me apunta mucho porque como es posible que haya cincuenta pendejos que pueden jugar Pauper y nadie se jugando y mucha gente se quedó afuera yo te puedo comentar el porqué pero es en un ratito es un ratito pero bueno retomando los saludos saludos a Robert saludos a Robert te paga por llevar es que es muy importante este punto porque yo creo que este resurgimiento del formato el evento que hizo fue sí fue increíble o sea sí hay como un punto en el que empezó a resurgir la comunidad que es lo que intentamos como construir retomar si es que en algún momento lo hubo y gran parte de esto fue gracias a Robert con este torneo que fueron más de cuarenta personas fueron cuarenta y seis cuarenta y tres no me acuerdo la inauguración de su tienda magia para llevar impresionante torneo por supuesto fue de Pauper ustedes quedaron en top ocho ¿no? me parece en chingos los cuatro ¿y a ti? ¿cómo te fue? no pues yo solamente soy agradable por cierto Robert es de esas personas que sí me hace decir que agradable sujeto la verdad bien tranquilo bien chido saludos a Jesus Christ sí saludos al buen Robert al nuevo Jesus pero bueno continuemos entonces gracias por haberme acompañado bueno pues yo retomando un poco yo empecé jugando a Yugi pero la verdad es que lo fui dejando porque jugar competitivo es muy caro entonces yo estando en la carrera mi manera de desestresarme pues era ir a jugar pues Yugi pero sí es una diferencia abismal cuando no tienes las hechosas Staples ¿no? ahora es chistoso porque el deck que yo me fui armando toda la carrera ahora ya por ejemplo en Yugi ya no existen las Ultimates yo tengo cartas Ultimate que yo las pagaba en 300 y 400 y ahora le puedes agregar un cero a esa cantidad ¿no? entonces para mí eso es como órale ¿no? pero entre que las Staples eran caras que la lista mataba a mi deck y mi deck ni siquiera era competitivo yo jugaba Frogmonax los dejé de jugar Yugi y me alejé así como del formato y cuando estaba ya terminando la carrera que empecé a tomar clases de francés conocí a uno de mis mejores amigos y un día llegó con un deck así el Richmond me dice mira compré esto dije no no quiero saber de otro suerte me dijo ándale cómprate una madre y me compré el otro no me acuerdo cuál era donde salió me acuerdo cuando había salido que se llamaba Frost Spirit una cosa así era foil entonces decía no pues esta debe ser cara yo venía ya tramado a los precios del Yugi todos antes los foil lo foil no era tan caro más bien lo foil era más caro pero igualmente ya es más accesible de hecho ahorita es más caro lo borderless aunque no sea foil aunque no sea foil que lo foil bueno que depende o sea porque bueno eso traeríamos detalles pero por ejemplo lo que se abre mucho collector booster hay unas que salen muchísimas borderless y no sale nada borderless foil y hay algunas cartas que salen más cara la foil normal es borderless o luego hay veces que se no trata la versión normal que la foil yo muestro más cara la normal sí porque se supone que la normal nada más sale en set boosters y casi nadie abrió set boosters porque abrieron puro collector buscando la crema eso sí pasa por ejemplo la root la root pathfinder la elfa todas básicas la que hace todas las tierras básicas está más barato está más cara la normal que la borderless y que la borderless foil es por el que bueno está chido eso y aparte a quien le gusta jugar con cartitas no foil mira yo hice lo que se pudo con así con las cartas que parecía que las habían pisado y las habían hecho así para jugar con gente como tú y hacerle a ver ahí está bien bien enforcer es que tienes un canto las cartas hechas mierda tienen un encanto bien bueno si se ven bien chiquitos es como el April Fool de Magic Arena que pusieron las cartas con las letras así es lo mismo luego menos 5 bar te pagan por llevártelas ahí te las regalo puta que perdón pero ha pasado pero no te has regalado cartas hechas cagadas sí perdón entonces bueno pues le di la oportunidad me compré el mazo y me acuerdo que venía como el enlace donde decía de hecho lo siguen ajá lo siguen haciendo en las cartitas te ponen más información y te ponen el enlace entonces yo me acuerdo que estaba en el servicio social yo me metí a leer el manualito y yo la verdad es que en un día y medio o dos lo terminé y dije pues no está difícil o sea como para decir yo le dije tiene todo el sentido del mundo ¿quién le lee el manual? yo no sé la neta es la primera vez que veo que alguien lee yo este lo leí ojalá todos los jugadores fueran así ojalá ojalá contar leer contar después de eso justo bueno fui al primer release de Kaladesh y leyendo yo los formatos vi el de Commander y me llamó la atención y yo me acuerdo que con mi primer salario de becario le dije mi amigo se había comprado el de Yidris y en todos lados estaba botada el de Atraxa entonces yo me acuerdo que era el más caro desde entonces y yo dije pues yo quiero comprar el de Atraxa chingueso madre crea su error por la mano veis y además cuando empezaba a jugar todos la mataban entonces yo decía ¿por qué matan siempre a Commander? entonces no jugué mucho luego de ahí pues ya empecé a trabajar ya me empecé a juntar a vivir con mi esposa no jugué en muchos años saludos a David saludos a David pero seguía pero seguía comprando cartas o sea yo seguía armando decks que creo que es como algo que tenemos muchos jugadores que armamos decks armamos decks aunque no los determinamos acumulador exactamente entonces ya cuando acabó tras la pandemia pues menos iba a jugar cuando acabó la pandemia ya tenía como mis decks de comandante armados empecé a jugar y ahí fue cuando me di cuenta que también había como niveles de competitividad en Commander porque había personas que llegaban y justo el amigo que me introdujo al popper llevaba un deck donde se acompo con el Protean Hulk y Dina que eso era su commander y entonces yo decía oye pero es que esto no es divertido o sea yo tengo entendido yo tengo entendido que tú lo que quieres hacer es CDH entonces vete a una mesa de CDH porque aquí la idea no es si dices así no puedes jugar si vuelves a romper las tierras no vuelves a jugar y entonces él me mencionó oye porque si quieres jugar competitivo bueno paréntesis yo obviamente ya tenía mucho que jugar competitivo por el Yugi pero yo siempre me ha gustado jugar competitivo me dijo oye ¿por qué no juegas popper? paréntesis a la gente no le gusta jugar competitivo contra Brandon por el que juega Mono Azul este una pequeña una pequeña historia de cómo se conocieron Mojarra y Brandon ¿lo recuerdan? yo sí estaba muy imputado yo quería ir a jugar ¿cuál era el contexto de la situación? torno de Robert X-Rolling la neta no la recuerdo bien me parece que era la última ronda para ver quién topeaba íbamos 1-1 íbamos 1-1 ya no importa yo ya no importaba yo iba on fire ese día me fui 5-0 en la última ronda yo no importaba pero es que él sí tenía que jugar yo no para topear él ya quedaba de hecho yo quedé en octavo en el corte del topocho pues él tenía que jugar yo no entonces acá hay una situación llamo al juez el joven se me intensa digo güey ya güey basta o sea la neta ya está bien güey está bueno tu ruling la neta me estoy mandando desde que inició la ronda güey ahí voy no ni madres no te paras ponte güey tres turnos te gano ya me voy güey pero me estoy mandando güey de verdad güey ya mi chance ya te dio ya del juez güey era un tema del ninjitsu creo del timing era un tema del ninjitsu no güey no te la doy no te la doy güey no te va a dejar por supuesto güey no mames güey ya también a mí no me gusta pedo por lo mucho es que güey ya no ganaste no hay pedo ya te quedó ya me dieron tiempo güey quiero unar güey paréntesis también yo ya regresaba a jugar competición su pública entonces yo sabía que si tenías tiempo contado y la primera ronda yo la había empatado y dije no mames no voy a perder pero yo no sabía que el juez podía decir se va a ir a mirar el compañero le ponemos le añadimos tiempo y así nadie toca las cartas exacto y el tío está siguiendo ajá chequea todo en la mesa que no hay ningún cambio en el estado del juego me quiero ir al baño pero no sabía güey no sabía güey de hecho entonces me dice me dice mi amigo oye no quieres jugar popper y le digo ya no quiero gastar en formatos me dice no es que no es caro y él me dijo creo que te va a gustar jugar este deck porque yo tengo un deck bueno son desfinges y ya le dije no lo voy a hacer y como la semana me estaba porque él tiene una affinity bien rara igual me empezó a mandar enlaces mira que la chingada y ya empecé a ver y empecé a ver los precios y dije me lo armé rápido ¿no? y me lo armé empecé a jugar con un grupito de personas ahí en Darkstore creo que el gusto iba a Ajax y él fue el que me convirtió ahí nos conocimos ajá y él me regaló la primera Fairy Seed of Oil yo le dije yo no se la iba a aceptar le dije no pues el popper porque chingo lo quiero traes algún deck si ahorita a ver si al final Brandon nos enseña traes el monoblo si es que es importante aclarar que este Fairy sale en Horizon 1 y las Foil bueno en ese entonces no pasa mucho es una por caja más o menos fueron tres años más o menos que salió en Horizon 1 ah la 1 la 1 de hecho los foils de ahí son muy raros si te sale una rara como dos un común y tres comunes me parece pero eso le añades que es el retrofoil y el edgefoil o sea conseguir la que tú quieras está cabrón entonces él no entendía en ese momento lo que era conseguir esa carta en foil que por cierto aquí a esta otra persona también le regalé otra carta de ahí foil yo recuerdo mis cosas también también te regalé también te he regalado cositas yo no digo eso ya ves a mí no me has regalado nada a mí tampoco y me voy a ofender mucho y se dice el sol de pop un día un día les llegará el rayo de su brillo el sol es el rayo de su brillo el punto de esto es que yo empecé a checar el formato y dije sabes me agradó a mí que no fuera como Yugi que no te limitaba el tema del presupuesto para jugar competitivo o sea realmente yo dije sabes que es un tema de skill o sea porque es estudiar el formato es ver cuál es tu peor match es ver si le dedicas más cartas del side al match porque también eso en el competitivo es un tema esencial ¿no? el side entonces yo empecé a jugar así así y no me acuerdo por qué iba magia para llevar o por qué conocí a Roberto pero justo como que empezamos a ver este tema y luego me dijo ya sabes qué están como impulsando lo de la apertura de la liga y esto y dije pues va me lanzo yo ese día tenía una fiesta en la noche entonces yo le dije a mi esposa pues no voy a llegar tarde ¿no? entonces acabó la última ronda porque de hecho fueron como 5 entonces yo cuando entré o sea la verdad es que yo quedé sorprendido porque cuando anuncian sabes qué vamos a anunciar el top 8 y empiezan 1, 2, 3 y llegan al 8 y dicen yo dije a chingar yo no me lo esperaba yo tampoco me lo esperaba y a mi me dijo y a mi me dijo un amigo que se llama Carlos me dijo es que pues si jugaste bien o sea nada más perdiste uno le dije sí nada más empate el primero y los demás los gané y ya de ahí fue para mi como el gancho de decir pues es que si se puede o sea no o sea si tienes el skill el interés si tienes el skill el skill el interés y la pasión por el juego se puede y la verdad es que no te limita el presupuesto a mi no me limita el presupuesto entonces ya a partir de eso me fui como bola de nieve y pues acá hemos seguido pues dándole el formato ¿no? básicamente y de hecho Brando si fue de las personas que a mi como que me contagió su energía llamó por el formato para irlo como impulsándolo y hasta que descubrí que existían estos agradables sujetos agradables y hermosos sujetos cuando dijimos ¿no? pues hay que unirnos hay que ver qué peces hay que meterle un poquito más de energía al grupo y ver si podemos hacer que crezca sí y ahora sí que yo te voy a decir que igual yo la primera vez que fui a jugar un evento uno de los eventitos de ahí de Dragon's Hall de los martes también me sorprendió o sea y aparte yo nunca había jugado yo tenía mi deck armado y digamos que yo había como testeado había hecho mi gold fishing pero nunca había entendido o sea realmente o sea hasta que empecé a ver los demás matches y que dije no o sea todos los decks están bien cabrones ¿no? es que eso es cierto todos tienen oportunidad cabrón ajá o sea es un meta muy amplio sí no y déjate lo amplio o sea es como yo me estaba jugando y así me robé 12 cartas en un turno ¿no? y así de que hubo por ejemplo la otra vez que jugué con Mojarra que así hubo en un turno le hice así 3 Galvanic Glass tengo en mi turno güey ya dio sí o sea y así luego luego o sea y todos los decks o sea y por ejemplo también jugando contra Johnny también una vez así de se quedó a 2 y en ese turno me ganó 31 vidas fue con el Fog sí o sea y a veces ese tipo de cosas pero bueno tenemos eso después mención especial a Johnny que juega 15 de tantos decks ¿cuántos decks juegas? yo digo como 14 no ha repetido ninguno en la liga de Robert güey primero que tiene ninguno eso es es muy especial o sea personalmente creo que Johnny es el mejor jugador de todos nosotros de cómo varían sus decks pues es que la cantidad de o sea yo todas las veces que juego con él y que lo he visto en todas ha traído un deck diferente también y en todas los juega bien es que es eso o sea justo conoce el funcionamiento del deck ajá de todos eso es mucho es que yo tengo así con el turbo me metí pero el pito está horrendo sí que lo he hecho de cliente pero no se dio cuenta Iván no yo le tuve que decirme que no iba a poder hacer el loop porque ya debes cagando solo aquí una breve pausa Johnny cómo funciona el turbo fog y qué es turbo fog turbo fog es un deck que se dedica a hacer fog o sea hacer este efectos de negar efectos de negar daños de combate en pauper hay muy pocas formas aparte de daños de combate en el que puedes ganar se pueden hacer combos infinitos pero esos combos infinitos tienen a criaturas entonces todo es de en el combate se pueden hacer daños ni leo pero en general eso casi no pasa tienes que tener un board antiguo infect infect puedes ganar pero también se nega daño como te no acuérdate que está el nuevo que te mete el que es infect control 100 criaturas no es como no no es como es control es un type eso es muy parecido lo cual es que la mayoría de los decks se va a hacer en un sistema agro el turbo fog es lo que hace de negar ese daño y comprar tiempo comprar tiempo comprar tiempo comprar tiempo hasta un punto en el que tenga los suficientes recursos para repetirlo todo el tiempo y hacer aparte de ello un mileo a tu oponente de 4, 8 o 12 cartas y regresarte las piezas y hacerles al deck para volver a hacer lo mismo es un ciclo si de forma de forma es como el deck más aburrido que hay para y contra eso también el golgari también está muy el golgari control si está bien de flojera o el monoblue de brandon no si gana nada más que el que se tarde es el wey ya está más rápido ya tengo no me iban a papear dije no sé chiquenre hijo el fin que empató contigo wey empaté con todo por lo menos no le ganó tron ya es un paso adelante después de la entrevista de la vez antes ya estudié el match toda la semana oye ya entrando un poquito más en el tema yo creo que ya nos voy a entrevistar yo porque yo sé que ya se aburrieron del antiguo entrevistador hola ya te has puesto los tres historias a ver espérame déjame te paso el reflector wey y ahorita los tenemos no no se lo pases porque va a brillar más ahora vamos a pasarle la palabra lo decía Potter no vas tú no vas tú en orden ya que insisten la verdad mi historia de Pauper pues soy muy fanático la neta del profesor saludos al profesor si nos estás viendo si jugaste con él no 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 tocó jugar con él lo tuve al lado pero nos autorrefeó un kilo de lo de mí no ha sido lo de casi lo podías amorear lo oíste no ha sido casi podías amorear soy muy fanático del profesor yo también me gusta cómo he impulsado el formato de hecho por él como que viendo sus gameplays y demás dije es un formato eterno es un formato relativamente barato es un formato poderoso rápido si me dan ganas de conseguir otros decks pues para mí va a ser un poquito más sencillo quería comenzar con Modern porque soy un fanático de todo lo que sea de artefactos de Affinity mi Gris fan porque tiene vehículos señor Affinity entonces como no puedo jugar Moderno o tal vez si pueda después no lo sé pero se me hace muy caro y digo qué tal si me aburro entonces la variante más cercana en otro formato sería justamente la Affinity de Pauper y de hecho tiene como un Power Level un poquito muy parecido al nivel de Moderno entonces eso fue lo que me atrajo Affinity y el profesor sinceramente la accesibilidad gay gay de hecho entrando y conocí un poquito más el formato jugando con todos ellos te das cuenta que el meta es muy amplio eso me enamora todavía más pues ya no tengo historia la verdad es que no quiero contar nada gracias no quiero contar nada me gusta ser el misterioso mis fans todo puede ir así es te mandale saludos también a tu tía a tu mamá que tal mamá gracias por dame la vida y el Pauper ganas de beberla mi madre me dio la vida pero el Pauper me dio las ganas de beberla pon eso en el grupo que sea el moto yo gusto ciudad por favor bueno en mi caso yo empecé bueno yo jugaba Yugi desde los 15 años pero luego estuvo los años oscuros que eso es una historia aparte pero ya como por el 2011 me hartó el Yugi porque las impresiones devaluaban todo y el metajuego era muy rotativo o sea tú puedes saber tener un deck este top tier del Yugi y a los 3 meses ya valía nada de hecho inclusive lo icónico para mí fue el Rescue Rabbit que era como que lo Flaming Hot y estaba en 60 dólares esa cosa me salió la vendí y luego me enteré como a los delata al mes al mes me enteré que salió delata y en 60 pesos hasta un amigo dijo de broma voy a escribir mi tesis de economía de cómo el metodo se creó y el Yugi está así es que es todo un tema todos los juegos en ese entonces salió una tienda tiempo después se convirtió en Richard Garfield entonces en ese entonces en el sur había una tienda llamada Valhalla que era de este Cabrera saludos saludos Cabrera saludos gordis miembro de la comunidad miembro de la comunidad y de hecho me volvía porque llegaron estas dos personas no gratas para mí conmigo ahí nombres ya los puso de hecho en el grupo hasta me fue esos amigos besties llegué a Valhalla y pues él fue el que me atendió porque yo quería jugar hombres lobo así de ah pues me interesó Inistra por los hombres lobo y dije ah pues están estos esto y así y como su buen trato conmigo yo digamos que estaba pasando por un momento difícil y fue como ah pues aquí me siento relax, chill puedo jugar todo eso me hicieron jugar standard que sinceramente jugar gruel en ese entonces era horrible porque lo que era Dimir de Scar Sor Miro de Inistra estaba súper opresivo y pues ya después se robó la plata pero salió a otro lado y ahí empecé a jugar EDH pero yo andaba en mi plan renuente de que yo voy a jugar Golgari así me gusta Golgari y voy a jugar Golgari mi primer comando fue de Yarad porque no había así cosas así como que digas uy yupi yupi para jugar hasta que salió el deck de Meren pero ya estaba ya estaba en Dragon's Fall de hecho cuando estaba aquí de hecho en otro educto no de hecho me tocó cuando estaba en registro federal los primeros decks súper potentes ¿el de Meren? algo así esa será para otras historias sigue siendo de los más armados Meren sigue siendo muy popular y sigue siendo muy fuerte fue como que de esos primeros comandantes que ya la misma carta o sea el puro comandante ya es un malo en Jain y ya después fueron los traumas y los años oscuros de Leovoldo bueno en los años oscuros fueron como dos meses que lo ocupó porque dije esto está tan ridículamente roto que fue Leovoldo te feris poxel bot que ya oprimes toda la mesa dije mejor lo voy a desabratar esto está muy lo terminaron bañando literal cuando lo dejé de jugar dos semanas después lo bañaron y dije que bueno me hice de mis cosas de 60 dólares para que ya no valieran nada y después armé el famoso Vitrock Monster entonces por eso mismo inclusive apenas fui a Cerebrum la semana pasada y todo recalbió como de ay hubieras entrado tu guitar que no yo ya no juego el DH por Dios ya no y eso es una de las cosas y por qué pero por qué dejaste jugar el DH esta es una historia como que muy aparte pero si entra aparte del contexto es que lo que pasaba del hecho en Game Tutor era que yo era el encargado de dar los bautizos de juego porque llegaba así el vato y todo oh sí yo conviré en DT Ferio bueno Vitrock Monster Oblivion Crow Dark Wars Savage ya gané y era como bueno counter ah bueno pues voy a volver a rebarajar para robar Autonious Bay porque entonces no había Bail of Summer y era como y cómo ganas te voy a hacer Tormen of Hellfire de 100 ok entonces era como ah bueno y así me mandaba el dueño de Tutor en ese sentido pero me hartó porque luego hay una diferencia como dice Brandon de EDH y CDH y una cosa cuando vayas a torneos dices ah pues yo voy a torneos literal tenemos una frase con un amigo saludos Gabo por cierto que éramos de ir a torneos y tenemos una frase yo no vengo a ser amigos vengo acá él tenía su deck de cache de Domsday y cache y yo tenía el kitro con Domsday y ese combo entonces era como que la comunidad luego como que se caja de ay es que ¿por qué mi deck de 500 pesos no gana contra Tilti? porque yo tengo esto que ya mejor ni digo cuánto sí o sea empecemos seguro que traía Yamana Crypt sí ya traía todas las hermanas inclusive traía algo que ninguno o sea todos no todos querían comprar el deck del kitro de hecho inclusive lo intentaron en una tienda muy por constitución pero es que ya traía por ejemplo Gallas Crowder un bazar de Bagdad o sea Lake of the Dead en ese deck del kitro entonces eran piezas que eran como que muy específicas sí ya estamos hablando de un deck entonces este no pues yo ni lo vi de hecho inclusive yo en Game Tutor me hartó la comunidad porque era como voy a torneos y ya no sé hacer solamente por ir yo y mi amigo y luego pues también está el dilema de lo que pasó en su torneo en Tepo Trampas López con el famoso Fetch Tutor ah sí claro entonces la comunidad se mete el pie muy duro cuando quieren hacer que el formato sea competitivo y todo eso no es la esencia de Comando no es la esencia de Comando es que yo siempre he dicho con la esencia de Comander no tiene cero 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 no es que depende de tu contexto es que puedes echar el Comander molero y otro CDH puedes echar el CDH exacto pero también vas divertirte o sea también depende como lo contó pero es que lo que pasa es que nosotros ya no tomamos como si yo le estoy invirtiendo a esto pues ya mejor lo hago bien pero la última consecuencia es un oponente del mismo nivel ajá pero es que estábamos según yo tenía entendido estábamos con oponentes del mismo nivel porque entonces él estaba por ejemplo César Atón Confanudos y otros vatos que así jugaban así a nivel y pues yo no tenía que dejar cuando me reventaban con decks de Combo o decks de era como decían te puteaban pero aprendías entonces pues yo yo era de esa mecánica no era como de ah pues yo aprendo de hecho Johnny también cuando me mostró el Pauper pues me soltaban unas señoras putizas y ya después dije ah mira pues voy a editar esto le voy a meter mi esencia yo fue cuando empecé a aprender el formato porque yo antes tenía mi deck de Meren cuando lo deshice y quise jugar Pauper me mostraron un deck de Torture de Existence Volgari que en esencia jugar Meren porque son las mismas piezas o sea jugabas Sakura Traveller jugabas Spore Frog jugabas Battle Wild Finder jugabas todo eso para bequearte y entonces tener el toolbox ahí entonces de hecho me tocó empezar a jugar Pauper en lo que fue la liga de Johnny en Game Tutor y dije ah pues me gustó y por mucho tiempo nada más tenía mi Torture de Existence porque también dije es que buscar las comunes es andarte sumergiendo casi nadie en el Rockstar es como un hombre sí es un aspecto romántico ah pero cuando no conoces y dices oye es que quiero esta carta y vas a la tele y dices uy no no es que estén las cajas y ni las voy a buscar entonces como bueno ya las busco yo pero empecé con el Torture de Existence que creo que hasta la fecha seguí haciendo mi deck respecto de cierta forma y después dije ah pues voy a ir la marca de fábrica nadie pueda el Tortex como acá el buena sí eh pero que es el Tortex ah Torture de Existence es un encantamiento es un mana negro o sea lo puedes bajar desde turno 1 tienes un pantano turno 1 y lo que haces es que si tienes criaturas en tu cementerio puedes pagar un mana negro descartar una criatura de tu mano para recuperar una criatura de tu cementerio que no sea la misma que descartaste a la mana entonces lo que pasa es que tú te llegas a medir el deck y dependiendo de la utilidad que necesites en ese momento por eso el deck es muy flexible puedes descartar una carta que no puedas jugar en ese momento y recuperarla o en su defecto ocupar cosas con madness claro aprovechando el descarto además que los counters no le interesan porque lo van a tomar ajá entonces es un deck de bichitos de hecho ahorita por ejemplo apenas y eso es lo que me gusta de todo porque siempre varía con cada expansión porque por porción son más comunes por cada expansión que raras míticas por ejemplo salió Brothers Wars y tuvimos el deck de Blue Black Terror por ejemplo ¿qué más salió? salió Pyrexia y tenemos el deck de Infect de Control Kamigawa Kamigawa y tenemos el Synthetizer ¿no? sí también nos lleva el Ninja el Ninja de Uncircuit o sea con cada expansión siempre siento que sale algo nuevo y en el caso del Tortex el hecho de tener un Tolaria en Terror que son criaturas que es el el War of Tink que es un 5-5 Detouch que te puede bajar por un mana porque es el Touch no sé pero es Detouch ajá bueno pues tiene War del Terror ¿no? sí entonces son cositas que a mí me llamaron la atención el formato también lo fomenté con un amigo de hecho yo estaba como con el Grupo del Sur y de hecho Robert y yo tenemos un amigo en común llamado Mons que le dicen Godzilla también allá por cierto saludos Mons bueno pues yo quiero un sapodo yo quiero uno así Mons jamás eres el Godzilla ya sé estamos jugando en el sótano de un amigo y de ahí dijo oye si hacemos un tornito así entonces primero empezó el Maja para Llevar porque convenció a Robert ese amigo y ya después me surgió decirle a Valentín literal en el Grupo de Pop oye que los martes hay Pop prendramos saludos al Perú al weón entonces ya él dijo oye pues ese aso no sé déjame ver saludos a ver el patas locas el patas locas siempre fresco piernas sexys piernas sexys ay no y así entonces así fue como empezamos a fomentar un poquito más el formato revivirlo porque la última vez que yo jugaba Pop pero en Game Tutor pero de ahí en fuera pues como que no se ponía la gente de acuerdo entonces empezar con la magia para llevar también este Joe también quiso hablar los de Darkstore también dicen que quieren de hecho hablar inclusive con una tienda que ya casi no maneja magia llamada Rockstories que dicen que también se quieren tener aquí el espacio sí yo igual he hablado de hecho yo también he hablado con Adrián con pues ahora sí que bueno yo con el que tengo contacto más cercano es con Adrián que ahí de Darkstore porque paso por ahí todos los días bueno o sea no subo a la tienda pero paso enfrente de la tienda el Adrián el Adrián el Adrián saludos saludos no cuántos saludos se me contagió se me contagió que no Dios no va a ser el programa de los saludos saludos porque vean que la comunidad de Popper no solamente somos nosotros no solamente somos 10 personas o sea como había comentado una personita en el Face que era ay claro saludos yo la anda Karimari Carmen no pasa nada Karimari oigan es que bueno a ver quisiera hacerles como dos preguntas por ejemplo ya ahorita a lo largo de lo que llevamos de la plática pues me fueron diciendo como pues por qué fue que empezaron a jugar Popper pero a mí se me hace como bien interesante que se supone que es un formato de puras comunes pero el power level está bien loco entonces o sea como es verdad esto o sea es el que sea un formato de puras cartas comunes hace un formato débil o hace como hace que sea un formato de puras cartas comunes Gracias.